Buenas tardes, bien, la verdad que estoy bastante orgulloso del trabajo de mis jugadores, te lo voy a explicar claramente el porqué. Yo creo que hemos jugado contra un equipo que lleva una dinámica fantástica, que ha trabajado fuera de casa para ganar a todos los equipos que van en las primeras posiciones. Unos excelentes jugadores de tres puntos que han vuelto a tener un 40% por nuestro 27% pero que no han tirado en ningún momento con la comodidad que hacen otros días. Creo que en los primeros 20 minutos hemos dado una lesión defensiva y hemos arriesgado al máximo lo que nos ha llevado a hacer 30 tiros libres para el equipo contrario, un 18 tiros libres para el equipo contrario y es muy difícil explicar cómo manejando muchos aspectos del partido y teniendo 5 recuperadas ellos por 17 perdidas con nuestras 10-10, pues no tenemos el empuje para poder ganar al final. Está claro que hemos tenido muchas opciones, hemos buscado una de las mejores opciones con el triple de Papa Macario, esa falta del 1-10 que yo creo que hubiera decantado un poco el partido, que no es lo mismo atacar cuando vas atrás arriba que cuando vas uno abajo. Hemos merecido quizás fallarlo porque lo hemos fallado, pero tengo que dar la enhorabuena más sincera a todos mis jugadores. Está claro que ellos no son los responsables de que el equipo lleve 8 victorias, son muchas cosas las que han pasado y el equipo lleva 8 victorias, pero no por eso tengo que dejar de reconocer el buen trabajo que han hecho. Después de ser abatidos de una manera contendente en Valencia, han dado un muy buen juego al principio, pero muy buen juego, con mucha energía, hasta nos hemos ido quedando sin batería y ellos yo creo que por el impulso anímico, más que por el físico, el anímico, pues han jugado con un poco más de tranquilidad al final. Pero aparte de seguir trabajando, creo que he de decir lo que pienso, lo que pienso es que el equipo ha hecho muy buen trabajo. No ha ganado, está claro, para que quede hacer un análisis simplista, no ha ganado, podría haber jugado más un jugador, podría haber jugado otro, podría haber metido el triple, no, pero ellos han seguido, excepto en 8 o 9 situaciones claves, las normas del partido, que nos han castigado, como el último triple de Buford en el último segundo, en el tercer cuarto, como el rebote de Rafa Luz a falta de muy poco tiempo, como el triple de Big Wall en la esquina, que son momentos, momentos que en esta situación en la que estamos, pues nos castigan mucho. Pero, vuelvo a repetir, estoy bastante orgulloso de que lo haga mucho. Sí, ahora después de tantos titulares de funeral, de led, ahora puedes comerlo con tranquilidad, es mucho más difícil ahora, aunque me parece que solo ahora ha perdido y queda todavía en una acción. Entonces, no soy yo quien me rinda, ríndete tú, yo no voy a rendir. Néstor, tengo que seguir luchando hasta el final, y es lo que me ha enseñado mi vida y lo que siento desde el club, hay que luchar hasta el final. Sí, yo creo que mucho, yo creo que mucho es lo normal, y repito, entiendo lo que esperáis de mí y entiendo lo que dice, tanto Néstor como los demás. Entiendo la situación en la que me estáis contando, lo de la led, lo entiendo perfectamente, lo respeto hasta el máximo nivel, pero yo, conocéis mi carácter, que no es excepcional de positiva, sino que es realista con lo que veo. Si el equipo ha sido capaz, como tú dices, de superar una paliza como la de Valencia, después de que allí jugamos 20 minutos buenos, y es un equipo que nos ha castigado porque ha jugado mejor que nosotros, y nos ha enseñado dónde estamos en este momento, que hayan hecho, el trabajo que han hecho hoy, sobre todo los primeros 28, 29 minutos, después de tener 11 puntos de diferencia, después de que ellos nos han empatado, hemos vuelto a irnos de 10, y luego, pues bueno, hemos tenido errores, ellos han acertado, y al final, como te dices, Juanjo, es verdad que ellos han estado más finos de cara al acierto, pero como yo nunca hablo del acierto, pues es verdad que puede ser por la presión que tenemos nosotros, la obligatoriedad, ellos luchan por playoff y nosotros por salvarnos, ¿no? Y como queda tiempo, hay que luchar hasta el final, pero sobre todo por dar esta imagen, que es por lo que yo le he tirado contra Valencia, salir bastante enfadado, ¿no? Porque es muy importante ser fieles a tu trabajo de equipo, porque el equipo que está jugando ahora no tiene la responsabilidad directa de lo que ha pasado durante el año, tiene las responsabilidades, pero está haciendo un trabajo mucho mejor, sobre todo en cuanto entrega, tipo de juego, movimiento de balón, juego de americanos, mucho mejor. Por ejemplo, Mo ha jugado bastante mejor hoy en aspectos encima, ¿no? Por eso las cosas que destacar son las que me tienen que seguir buscando hasta el final de la temporada. Bueno, gracias, hasta luego.